de las congresistas que continuará con su labor legislativa en el Congreso, en la Cámara de Representantes por Bogotá es Caterin Miranda de la Alianza Verde. Aquí sus compromisos con la capital y el país. Recibimos este resultado con profunda humildad, pero agradecida enormemente con los casi 119 mil bogotanos que creyeron en este proyecto político libre de clientelismo, de corrupción, de estructuras políticas tradicionales y que solamente le ha puesto un cambio. Por eso seguiremos desde el Congreso de la República impulsando nuestros proyectos de ley como la reforma a la policía, como la eliminación del 4 por mil o segundas oportunidades para población pospenal y con un riguroso control político independientemente de quien sea el próximo presidente de la República. Por su parte, Alirio Uribe fue elegido representante a la Cámara por Bogotá, es uno de los nuevos integrantes del Congreso por el Pacto Histórico. Dice tener claras sus propuestas para iniciar labores el próximo 20 de julio. Los candidatos y candidatas del Pacto Histórico estamos en reuniones para ajustar las propuestas con las que vamos a llegar el 20 de julio. Ahí están temas estructurales, la reforma a la policía estructural, el tema de la renta básica, el tema de cómo generar una reactivación económica en Bogotá que incluya la producción de alimentos que se use en las zonas rurales de Bogotá y de los municipios de influencia para garantizar una seguridad alimentaria, el tema de eliminar el servicio militar obligatorio y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la gratuidad de la educación. El Pacto Histórico tiene propuestas que va a materializar el 20 de julio. Y aquí no...